Amigos de CineAto.com, estamos aquí con Gerga Jones, René Prudencio, Alfonso Rosal, protagonistas de Tercera Llamada, la nueva película de Francisco Franco, una película sui generis dentro del cine mexicano, una película que le apuesta a un cine muy inteligente, y que a la par le apuesta al público que paga su boleto por ver una película, y que no solamente es este público festivalero, que va a ver películas elevadas y altísimas, y que al final de cuentas nunca recupera nada. Así es, totalmente, sí, así es. Bueno, René, te conocemos mucho como actriz, te hemos visto escribir otras películas como Quemar las naves, con Francisco Franco, obras de teatro. ¿Cómo te sientes viviendo este proyecto ya en pantalla grande? Muy feliz, muy afortunada de que algo que surgió, bueno, surgió hace mucho tiempo, es más, era una obra de teatro que escribió Francisco con Ignacio Guzmán, este, y luego cuando la retomamos Francisco y yo, fue algo muy íntimo, muy amoroso, de mucho tiempo de estar encerrados en el campo escribiendo los dos, y de repente, cuando se volvió coral y entraron las otras mentes creativas, es muchísimo más de lo que nosotros teníamos en la marca, es muchísimo más de lo que estaba en el papel, se hizo de carne, a mí me sorprende, entonces me siento muy agradecida con todo el elenco, toda la gente que participó, de todos los departamentos, entonces estoy maravillada. Pocas veces podemos ver en pantalla grande, una película que retrate el caos de la manera como retrate esta película, y que llegue un final tan caótico que tengas al espectador, literalmente, revolcándose de risa en su ataque. ¿Cómo te sientas de ver esta reacción de la gente, de saber que la gente está reaccionando como tú pensabas que iba a ser? Mira, yo creo que es la temática que uno escoge que dibuja el camino que va a tener la película o lo que hagas. Cuando hablas del teatro, que es justamente hacer orden del caos, hacer sentido del desorden, hacer luz del oscuro, estás hablando de lo que sucede con esta película, estás tomando lo humano, lo doloroso, lo fallido, que finalmente a través del esfuerzo y la fe llega a ordenarse sin sentido. Entonces, ver que el público acompaña lo que nosotros sentimos que es el teatro y lo que es la vida, o sea, Francisco y yo finalmente pensamos que este es el esfuerzo digno en la vida. Crear un momento de belleza, crear un momento colectivo de comprensión y esa era nuestra apuesta y cuando estás sentado en una sala y oyes que el público se está riendo, pero también ves que el público está lloriqueando, soltando una lairmita y diciendo sí, sí vale la pena en medio de todo este caos apostar por la belleza, dices ok, pues mucha satisfacción. Oye, tienes un papel que refleja tu carrera de alguna manera, una actriz que está siempre actuando, que siempre está en medios, que siempre busca dar lo mejor de sí misma, una actriz que parece muy dura y que en el momento más duro de la película se descubre dando consejos a los jóvenes actores. Sí. ¿Cómo te sientes de esto? Pues muy feliz de haber tenido la oportunidad de interpretar a Amanda que hayan pensado en mi Francisco Madre René para interpretarla es un regalo para mí. Pero sí, tienes razón, es una mujer que aparenta ser, sí es, durísima, es un poquito amarga, tiene un sentido del humor súper seco, súper, es muy estricta, es muy puntual, tiene todas las características que envuelven a un personaje del teatro que por algo está en el lugar donde está, no es gratuito. Y por lo mismo se va volviendo a una persona dura, difícil, conflictiva, como nos dicen ahora las conflictivas. Pero finalmente de la manera que está escrito el personaje te das cuenta que es una mujer que tiene un gran corazón y que es un ser humano excepcional y que muy a su manera está dándole cariño a esta niña que empieza en esta dificilísima carrera de la actuación y le da un consejo o dos muy puntuales y muy duros pero muy puntuales y que estoy segura si hubiera una continuación de esta historia que al personaje que interpreta Irene Azuela le servirían mucho sus consejos. Entonces es es padrísimo estoy muy contenta me me explayé todo lo que quise en la comedia que me encanta hacer comedia y este y trabajar con todo este grupo de actores ha sido una verdadera delicia. También te hemos visto en teatro interpretar comedia has hecho comedia hecho drama ¿con qué género te sientes más cómoda? Bueno a mí me fascina la comedia es lo más difícil que hay me parece y es de pronto es difícil porque no puedes caer en el pastelazo no te puedes hacer el chistoso depende del tipo de comedia que estés haciendo pero es divina la comedia porque tiene la retroalimentación del público que es la risa ¿no? Entonces hago lo que me pidan hacer hago drama hago melodrama lo que sea pero la comedia definitivamente es lo que más gozo hacer y esta es una comedia que no se puede perder Alfonso estás rodeado de un elenco de mujeres maravillosas ¿qué aprendiste de ellas? Mira afortunadamente vengo trabajando con muchas de ellas desde hace un tiempo Rebeca con una de ellas que hicimos una novela que nos fue increíble que pudimos además hacer una bonita amistad y no solamente son las mujeres son todos los actores mi personaje le tocó tener la la cualidad de ser el nuevo el que acaba el recién egresado el que está tratando de entrar con todo el amor y con todo el gusto y de la forma más naiva e inocente a este medio a decirles oigan está bien padre y nadie le hace caso todo el mundo lo trata de idiota y ahí no lo hace en un lado y Ángel nadie lo pela no creo que en un momento por ahí se diga porque nadie me pide mi opinión y eso es algo que nos pasa eso es algo que nos pasa cuando empezamos en esta carrera afortunadamente se hace un poco más que Ángel y justo ahorita me llegó un buen momento pero pero creo que trabajar con con Rebeca con Ceci con Irene con Mariana Treviño con con ay Ricardo Blume Anabel yo Anabel la veía de niño en la televisión carajo yo Anabel la decía es mi compañera creo que creo que hay algo que es muy muy bonito y cuando cuando yo vi a mis compañeros trabajar con Francisco en los ensayos y como nos desarrollábamos y como hacíamos a mi lo que me dejó pensar es estás en el camino correcto porque si estos son los actores que tú admiras y estás trabajando con ellos y están haciendo lo mismo que estás haciendo tú creo que estás en el camino correcto y para mí es una fortuna poder encontrarme con esta gente en este proyecto y poder decir que bueno creo que lo que creo lo que amo lo que a mí me mueve como ser humano pues también mueve a estas personas y por algo me pusieron ahí y creo que eso para mí es una fortuna y saber que que yo les sigo debiendo a mi carrera la disciplina la entrega el amor la pasión que ha llevado hasta ahorita creo que eso es lo que yo que tengo muy claro veo a esta gente como Ricardo Blume por ejemplo que lo ves llegar puntual hacer tonal y dices claro eso ese es el secreto entonces lo único que me queda es reflejar y decir síguele síguele dando síguele macheteando porque porque vale la pena porque ves a tus compañeros y dices sí vale la pena es lo que yo quiero a mí sí me encantaría llegar y verme como a Ricardo o tener la cantidad de proyectos que ha hecho Rebeca y estar como están mis compañeros eso sería un lujo pero creo que la única manera de hacerlo porque ya trabajé con ellos es con disciplina y es con amor mira Rebeca viendo el suceso de sus compañeros ¿recuerdan sus inicios? yo no soy tanto más mayor que él ¿no? lo que pasa es que siempre ganas sí pues yo sí me acuerdo es una pasión absoluta la que tienes que tener en este negocio ¿no? tienes que realmente no lo puedes más bien no lo puedes ver como un negocio casi casi que no me oigan los productores pero casi casi tienes que pagar por querer estar aquí es curioso en tanto actrices creo que hay una combinación muy rara de por supuesto que los años te dan tablas y tu colmillo crece ya arañas las duelas pero siempre es muy inocente el acercamiento siempre tiene que ser a partir de la fe no puede ser a partir ni del cinismo ni de la amargura porque si no no funciona el hecho escénico entonces tienes que regresar siempre ese primer momento donde entras al escenario y es un espacio sagrado entonces es un es un equilibrio entre la experiencia y la inocencia constante sí de acuerdísimo si te la crees ya vale lo peor es creártela o dejar de creártela o el día que sales a dar tu 250 funciones y no tienes taquicardia ya vale bueno el 4 de octubre 4 de octubre estreno tercera llamada en todos los cines de la república mexicana este 4 de octubre 5 y 6 es importante que nos acompañen en las salas de cine para que las películas sigan en cartelera y no dejar de invitarlos de una manera institucional a que se metan a nuestras redes sociales nuestro twitter arroba tercera llamada peli que es 3RA llamada peli o tercera nuestro facebook tercera llamada película o nuestro nuestra página oficial que es tercera llamada la película punto com tenemos videos fotos entrevistas tenemos todo échale un ojo un ojo un ojo un ojo